¿Qué tal? Bienvenidos a una tertulia más de esta cofetería virtual de estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y los saludo con el gusto de siempre y espero que se encuentren bien, que no hayan contraído el virus, que estén recluidos en sus casas y que se estén portando bien con ustedes mismos porque eso es lo más importante. Habrá que salir lo menos posible, pero tampoco puede uno aislarse, la verdad. Miren, yo en este afán de no aislarme, de repente me meto en líos semánticos, semióticos y de discusiones que de alguna manera nos enriquecen porque estaba yo tratando de explicarle a un par de camaradas que el Génesis, el libro de la Biblia que se llama Génesis, es una especie de alegoría más bien, más que otra cosa, porque la vida no fue creada por un soplo. Hay teorías muy claras de la ciencia que dicen que la vida se inició hace 3.500 millones de años y ocurrió cuando una molécula pudo replicarse a sí misma y esas réplicas a su vez pudieron replicarse también a sí mismas y fueron uniéndose para generar una organización de moléculas en las que cada célula o cada grupo de moléculas agrupadas en células se dedicaban a una función específica. Es decir, unas células buscaban el alimento, otras células buscaban la forma de digerirlo y transformarlo en energía, otras células se dedicaban a generar la posibilidad de replicarse, otras células cuidaban al organismo de los agentes externos del medio ambiente en el que se estaba desarrollando. Y eso tomó 3.500 millones de años de evolución, son 3.500 millones de años para llegar a lo que hoy por hoy somos la civilización del homo sapiens, considerando que toda la aparición del hombre desde siempre trató de generar civilizaciones porque tenían que vivir juntos los hombres, no podían vivir separados, aislados porque no tenían manera de defenderse, no estaban dotados para defenderse ni de los agentes climáticos ni de los depredadores, que eran muchos, y tenían entonces que organizarse para poder defenderse y poder seguir viviendo y creciendo y alimentándose y reproduciéndose, porque pues esa era la finalidad, generar más para que entre más pudieran ser mejor la defensa de ellos mismos. Pero el hombre, el hombre desde siempre, incluso antes del homo sapiens, y desde luego a partir del homo sapiens, que es la civilización que hoy por hoy conocemos y la que vivimos, el hombre siempre tuvo miedos. El miedo es algo muy natural a la naturaleza humana. El miedo principal pues era el miedo a lo desconocido, el miedo al peligro, pues son miedos naturales, el miedo a la muerte que es también parte de lo desconocido, y una de las primeras certezas que tuvo un ser humano fue que se iba a morir, que tarde o que temprano se iba a morir, de alguna manera, ya sea porque un animal lo devoraba, o porque una serpiente lo envenenaba con una mordida, o porque un virus lo atacó, así de fácil. Entonces tenían desde siempre esa certeza, pero su miedo principal, que era el miedo a lo desconocido, el miedo a la oscuridad, se debía a que ellos al guiarse en su medición de la vida, se guiaban por el movimiento solar, que les daba la luz, les daba el calor durante un X número de horas y se extinguía, salía en el oeste, se extinguía en el oeste. Y ese observar el movimiento del sol, les generó primeramente una creencia, porque imaginen ustedes el terror de un ser humano primitivo en la noche. Primero, ya no veían nada, porque en la oscuridad no veían nada, no conocían el fuego todavía, y aunque lo conocieran, de todos modos no veían mucho. Ese es el primer terror, no ver nada. Y en segundo, el frío. Y el tercero, estar sujetos a ser víctimas de los depredadores nocturnos, porque hay animales que están hechos para ver de noche en la oscuridad, y que obviamente tienen esa ventaja comparada con esa desventaja que tenía el humano, que no veía de noche. Esos terrores le hacían creer que tenían que hacer algo para que el sol volviera a salir por el oriente. Y eso, pues, el listo de la tribu, o el listo del grupo, dijo que él sabía cómo invocarlos, cómo invocar a ese astro, a esa estrella, que les daba la luz, y que les daba el calor, y que les daba la vida. Porque, finalmente, pues, habrá que admitir que el sol fue el verdadero dator de la vida. Porque hace 3.500 millones de años, la molécula que aprendió a replicarse, lo logró, gracias a que la Tierra dejó de estar tan fría, hubo más calor, conforme se fueron disipando las nubes que rodeaban al planeta, la luz solar, los rayos solares pudieron caer más frecuentemente y en más abundancia sobre la Tierra, y eso fue lo que generó la luz, el calor y la vida. Pero que, finalmente, sin sol, no estaríamos aquí. No habría vida, no habría civilización, no habría nada. Estaríamos siendo una roca, en todo caso. Y esto era lo que yo les decía, que, de hecho, el sol había generado una serie de mitos y rituales. Porque el mito es una forma de tratar de entender el universo dentro de las mentes cuando no conocemos una verdad o una realidad comprobada. Mientras no exista una prueba científica de que algo es o existe, no nos queda más que generar un mito. Porque el mito, de alguna manera, nos ayuda a entender el universo. Y estos seres humanos primitivos generaron el mito de que el verdadero Dios era el sol. Obviamente, siempre hubo los listos que generaron la casta de los sacerdotes, que eran los que verdaderamente dominaban a las civilizaciones y al mundo. Hoy por hoy, de alguna manera, también siguen siendo las religiones la representación de la autoridad moral. Siguen dominando a la gente y siguen manejando el conocimiento y siguen dotando, dándoles las pautas que deben seguir para aprender y ser mejores o ser peores o hacer tal o cual cosa y obtener el perdón de los dioses para que no se vayan al infierno. Porque siempre los sacerdotes inventaban un infierno que era la oscuridad, era la noche. Y a decirles, te vas a ir a la noche, te vas a ir a la oscuridad si no haces lo que yo te digo. Todo eso fue lo que generó todo este mito alrededor del sol. Y tan es así que en todas las culturas hubo un dios sol. Si decíamos, entre los mayas estaba el Quetzalcóatl, también entre los aztecas hubo uno, ni qué decir, en las islas del oriente estaba el dios Tane, que era el sol. Ra y Amol, pues era finalmente el sol de los egipcios. Y Samshas también era otro dios, otro sol que era dios. En fin, que el sol siempre fue considerado un dios. Y de hecho, el famoso emperador Constantino que finalmente fue el que le dio la licencia para funcionar al cristianismo, hasta el día de su muerte fue un ministro de un rito llamado Sol Invictus, en donde el sol era justamente el rey, era el dios. Y el propio Constantino era ministro de ese culto y de esa creencia y de ese credo de que el sol era dios. Esto era lo que conversaba yo con mis dos camaradas, cuya fe, respeto, yo respeto la fe de quien sea. Quien quiera creer lo que quiera creer es totalmente libre de hacerlo, mientras no quiera dañarnos a nosotros. Yo lo que les platico a ustedes no es para que ustedes me lo crean, es porque me gusta platicar con ustedes y porque de alguna manera entre nosotros podemos generar una serie de opiniones que también de alguna manera nos enriquecen y de eso se trata. Y bueno, les voy a contar una anécdota. El, pero no es mía, es del emperador Napoleón Bonaparte. Le presenta a Napoleón Bonaparte una obra científica que se llamaba Mecánica Celeste de Simón Laplace y pide entrevistar a la autora, al científico Simón Laplace y le dice que ha visto con mucho interés lo que él describe y detalla en su obra La Mecánica Celeste, pero que le sorprende muchísimo no encontrar a Dios en ninguna de las páginas de su libro y le pregunta que por qué y Simón Laplace le contesta Señor, es que yo no tuve necesidad de fincarme y de basarme en esa hipótesis, lo mío es meramente científico. Esa es la anécdota del día de hoy que no es mía, pues es del Napoleón y de Laplace, bueno. Y recetas, hoy lo tengo, hoy lo tengo recetas. Bueno, les puedo decir algo. Si ustedes tienen una cafetera de prensa francesa como esta, obviamente les voy a decir, primero se calienta el agua hasta casi su punto de ebullición, bueno, casi, no al punto de ebullición, ¿no? Y se colocan dos cucharadas soperas en la en la cafetera y se vierte el agua caliente y todo el secreto consiste en tomar una cuchara de plástico o de madera, no de metal, porque estos cristales son muy débiles y batir y batir y batir y batir y batir el café, el agua con el café para que realmente el agua absorba al café. Ese es todo el misterio. Si tienen una cafetera como esta, tienen que batir el agua antes de meter la prensa. esa es mi receta de hoy. Amigos, espero que se encuentren bien, espero que se cuiden muy bien, que no les vaya a pasar nada y espero también sus comentarios que son justamente lo que genera una tertulia y una tertulia está hecha para que nos enriquezcamos recíprocamente con los comentarios de unos y otros. Que les vaya muy bien esta semana. ¡Gracias!